¡Hola, hola guachines! Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy estamos una vez más aquí en el sótano, en el juego de la Princess Peach y pues nos vamos a ir al nivel que se llama el puño de la malguria, que es literalmente el nivel en el que vamos a rescatar al artista marcial, al Kung Fu, al maestro de Kung Fu. Así que bueno, vamos a empezar. Recordarles que en la descripción van a tener los tiempos exactos para que se salten al punto que les interesa, al coleccionable que les interese de este nivel. Y bueno, vamos a empezar. En este primer nivel, nada más empezar, si vamos a la parte de acá atrás, vamos a echar unos cuantos alticos aquí y acá arriba nos vamos a encontrar con la primera estrella del nivel. Como ven, es nada más empezar. Ahora, el segundo coleccionable lo vamos a encontrar aquí mismo, gente. Vamos a ir acá atrás sobre estas plataformas rojas y aquí tendremos una roca que está bloqueándolo a nuestro amigo el bigotudo. Si lo rescatamos, pues nos darán el aso, el coleccionable de este nivel. Así que perfecto, conseguimos el aso así, de esta manera. Y bueno, aquí tendremos una pequeña peleita, pero después de esta peleita nos vamos a encontrar la siguiente estrella. Así que atentos, vamos a acabar esta pelea. Y perfecto, una vez que terminemos esa pelea, vamos a venir acá a la derecha y sobre esta plataforma que está de un color un poco distinto, hacemos una pose y ahí nos llegarán a una habitación secreta. En esta habitación secreta simplemente hacemos un poquito de parkour, un poquillo de plataformeo, pero arriba del todo de esta sección nos vamos a encontrar con la segunda estrella, la segunda esplendorita del nivel. Sublime, mis panas. Ahora, cuando salgamos de esa habitación, vamos a encontrarnos aquí con un señor morado al que le vamos a mandar a la madre y la siguiente estrella la tendremos acá arriba. Como ven, un poquillo fuera de pantalla, pero si están atentos se les ocurrirá saltar por ahí y conseguir la tercera estrella. No es difícil en absoluto y ahora sí, vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a esta sección de acá. Si son observadores se fijarán que arriba a la derecha, en la esquina de la derecha de la pantalla, ya pueden ver la esplendorita. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar a toda esta gente que está aquí sobre estos palos típicos de Kung Fu, que siempre se ven en las caricaturas. Y antes de avanzar a la plataforma que está allá adelante, vamos a venir por acá a la derecha y vamos a llegar por aquí hacia la estrella. Si ustedes pisan la plataforma que está allá al frente, ya no va a haber forma de regresar atrás y se van a perder esta estrella. Así que avisados quedan, esta estrella es bastante fácil de perder. Pero bueno, ahí está. Cuarta estrella conseguida y ahora sí, vamos a derrotar a esta gente de aquí y vamos a ir a por el jefazo final, que es en donde nos darán la última estrella. Y muy bien, mis hermanos, como les decía, cuando lleguemos ya aquí al jefe final, tendremos que derrotar a este jefardo para que nos den la última estrella. Lo único que les puedo comentar aquí es que tendremos que apucharle a los botones justo en el momento en el que nos diga. Simplemente hay que acertar todos los Quick Time Events para vencer a estos enemigos, no hay mucho más. El único consejillo que les puedo dar es aquí contra este de la izquierda, que cuando salte, ustedes también tienen que saltar y luego aplastar la tecla B, el botón B, para devolverle el ataque. Eso es lo único que puede ser un poquillo confuso, de ahí el resto simplemente es acertar los Quick Time Events. Y listo, al final de esta sección nos darán la última estrella. Excelente, mi gente, maravillosa. Y bueno, una vez que ya lo tengan derrotado, nos darán la quinta estrella como les prometí. Y nada, eso sería todo por este nivelcito. Y pues bueno, mi gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su utilidad. Si es así, pues déjenme un likeazo. Les agradecería un montón. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.